Mi última novela, un asiento demasiado confortable, editada por Muerde Muertos en Argentina, es por un lado una elegía y por otro lado una reflexión acerca del goce en su relación con la vida y en su relación con la muerte. Ante la agonía de su madre, Leila debe enfrentar toda la fantasmagoría de un vínculo muy conflictivo al estilo John Crawford y Beth Davis con sus hijas, pero más payasesco y más intrincado porque Leila está dispuesta a cuidar a Planta, como llama su madre, a pesar de todo y sospecha de quienes la cuidan e incluso de sí misma. La comodidad ha llevado a Planta al estado en que está. Leila lo critica, sin embargo ella entra en una relación erótica con un hombre al que llama Seguro, que también es cómoda, además de sospechosa. Como Céline decía, se es virgen tanto del horror como de la voluptuosidad. En un asiento demasiado confortable, Leila termina de perder su virginidad. Leila lo critica, sin embargo ella entra en un lugar de la voluptuosidad. 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 La voluptuosidad.